Hola, Mario Magda, Momentos. Alguna vez hemos hablado de Stephen Hawking, el genial, el admirable científico que desde su silla de ruedas puso justito al borde de saber cómo fue el universo, cómo empezó. Empezó, teoría esencial de Stephen Hawking, no voy a desarrollar algo científico que me quedara grande, pero con el Big Bang, una gran enorme explosión, hace 13.800 millones de años. Y alguna de esas piedras que volaron para ahí es uno de nuestros planetas, de nuestro planeta, para decirlo con mayor precisión, allí, allí. Y los agujeros negros, que ya expuestas por Einstein, pudo Hawking, por un cálculo infinitamente abstracto, la realidad de lo que existía. Porque claro, no podía demostrarlo empíricamente, no se pueden tocar, no se pueden probar, no se pueden poner en un laboratorio, no. Inmensas masas y extensiones capaces de absorberlo todo. Planetas, mundos, la luz incluso. Y entre las cosas que expuso Stephen Hawking para el futuro, nos dijo hay que marcharse de la tierra, hay que empezar a hacer las valijas. ¿Por qué? Por el calentamiento global, por la falta de recursos, por la explosión demográfica, por la posibilidad de una conflagración atómica que terminara súbitamente con la especie, perdón, y con la posibilidad de que un día, no se sabe cuándo, probablemente remota, pero cierta, de que la tierra sea literalmente chupada por el sol, su estrella, la que nos da vida. Y last but not least, como dicen, para hacer honor al inglés, por último, pero no lo menos importante, la inteligencia artificial. Sostuvo Hawking. Estamos desarrollando formidablemente la inteligencia artificial. Pero tenemos que tener un cuidado enorme para controlar la inteligencia artificial. Nuestros robots, nuestras máquinas, nuestros celulares, aquellos que piensan, con o sin comillas, como lo que es, piensan. Pero, ¿saben qué pasa? Nos dijo desde su silla de ruedas Stephen Hawking, sí, piensan, pero no tienen un contenido moral ni ético. No pueden saber qué es bueno y qué es malo, quién es inocente y quién es culpable, quién debe ser perdonado y quién debe ser castigado. Y ese es el peligro más severo de los pueblos que se avecinan. Stephen Hawking. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!